Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy César Davian. Bienvenido a un episodio de Freenanzas. El día de hoy estoy muy contento porque hoy te voy a compartir lo que a mí me hubiera gustado saber cuando comencé a utilizar tarjetas de crédito. Una tarjeta de crédito puede ser una gran herramienta, puede ser nuestro mejor aliado o puede ser nuestra peor pesadilla. Todo depende del uso que le demos. Y precisamente para que no se convierta en una pesadilla, te voy a compartir las 7 cosas que nunca debes hacer con tu tarjeta de crédito y de esa manera aprovechar esta herramienta a tu favor. Arranquemos con el punto número 1. Mantener un saldo cada mes. Si tú haces eso, la tasa de utilización de tu tarjeta de crédito cada vez va a ser mayor. Por lo tanto, tu puntuación disminuirá. Ahora sí vas a saber la cruda realidad de las tarjetas de crédito. Te aseguro que si yo hubiera conocido esta información, me hubiera ahorrado miles de pesos. Mientras menor sea el porcentaje de utilización de tu límite de crédito, mayor será tu puntuación. Y aquí el secreto es el siguiente. Aquellos verdaderos expertos con puntuaciones de 800, incluso de 850, son aquellos que jamás utilizan más del 7% de su límite de crédito. Por ejemplo, si tu límite es de mil dólares, pues solo utiliza 70. Yo sé que esto puede parecer muy poco y te podría parecer insuficiente, pero esto es lo que te va a llevar a las grandes ligas, a esas ligas de los que tienen puntajes de 800. Y recuerda, aquellos que tienen puntaje de 800 pueden acceder a financiamientos más baratos y más grandes. Error número 2. Nunca pagues solo los mínimos. Cada vez que yo menciono en mis videos los pagos mínimos, encuentro en los comentarios a muchas personas preguntando qué son los pagos mínimos. Y esto es alarmante. Es alarmante porque este es uno de los peores errores que se pueden cometer cuando utilizamos tarjeta de crédito. Por ejemplo, utilizaste tu tarjeta de crédito para comprar unos zapatos a seis meses sin intereses que te cuestan 100 dólares. En nuestro estado de cuenta que llega cada mes, vas a tener distintas opciones. Una de ellas es pagar el saldo total. El saldo total es pagar los 100 dólares aunque hayas sacado esos zapatos a un plazo de seis meses. Si tú pagas esos 100 dólares, has pagado el total de la deuda. No le debes nada al banco. La segunda opción es pagar el monto para no generar intereses. Como tú compraste esos zapatos de 100 dólares a seis meses sin intereses, el banco divide 100 entre 6. Por lo tanto, te va a aparecer un monto de 16 dólares con 66 centavos. Si tú pagas esta cantidad, estás cumpliendo en tiempo y forma y no vas a pagar ni un dólar de intereses. Y la tercera opción es lava, por favor. Jamás utilices esta opción, que es la de el pago mínimo. El pago mínimo es esa cantidad que no va a disminuir el adeudo. Es solamente la cantidad mínima para mantener al banco tranquilo, pero que no disminuye tu deuda. Por ejemplo, en el caso de los zapatos de 100 dólares, te estarían pidiendo algo así como 3 dólares. En términos muy aterrizables, esos 3 dólares es lo que te cobra el banco por mantenerse tranquilo y no llamarle a tu aval y no molestarte jamás. Así que con el pago mínimo, tú mantienes al monstruo en calma, dormidito. Pero tu deuda sigue siendo la misma. Bueno, de hecho estás reduciendo, pero es una cantidad tan minúscula que ni siquiera es reflejable. Nunca olvides hacer los pagos de tu tarjeta de crédito. Si se te olvida o no tuviste dinero para pagar, estás cometiendo uno de los peores errores. Y esto sí puede dañar seriamente tu puntuación. Si tú te atrasas tan solo un mes, puedes perder entre 17 y 83 puntos. Y si atrasas 3 meses, puedes perder entre 27 y 133 puntos. Amén del gravísimo peligro que puede ocurrir porque a los 90 días los bancos suelen vender tu deuda y se la venden a uno de estos despachos jurídicos que hacen todo menos ser discretos, amables, respetuosos al momento de cobrar. Te van a hacer la vida imposible. Esos despachos que compran las deudas bancarias son unos desgraciados que se van a convertir en tu peor pesadilla. Y allí sí vas a odiar las tarjetas de crédito. Jamás, jamás, por nada del mundo, dejes pasar más de 90 días porque van a estar llamando a tus familiares, a tus amigos, a tu trabajo. Te van a visitar, van a tocar la puerta de tu casa, te van a hablar por teléfono día, tarde y noche, en la madrugada incluso. Y eso es algo que no te mereces, ¿ok? Y aquí sí voy a aplicar una excepción. Si no tuviste dinero para pagar el mínimo, para no generar intereses o el total de la deuda, solo en un caso extremo, en un caso extremo, solamente así vas a romper el vidrio, vas a sacar el dinero que va a ser la cantidad mínima para mantener al banco tranquilo. Pero hazlo solo por excepción porque esto ya es un error. Pero es un error más grave no pagar ni siquiera el mínimo. Error número 4. Aunque no lo creas, la mayoría de las personas no revisa mes con mes su estado de cuenta de sus tarjetas de crédito y este es un error fatal. La única manera de saber si te están clonando tu tarjeta, si ha habido cargos que tú no has realizado, si por ahí hay algún fraude o movimiento que tú no reconozcas, la única manera de advertirlo es leyendo tu estado de cuenta cada uno de los meses. Yo sé que incluso hay algunas personas que dejan acumular todos los estados de cuenta, no lo quieren ver porque deben mucho dinero, pero eso es solamente intentar tapar el sol con un dedo. Nunca lo hagas, debes ser consciente de tu realidad. Si no conoces cuál es tu realidad, cómo vas a poder mejorarla. Si no sabes cuál es el gravísimo problema en el que te encuentras, cómo vas a poder salir de él. O todo lo contrario, probablemente tú ya tengas bonificaciones, tasas de descuento, puntos acumulados, algunas promociones ganadas y no las estás aprovechando simplemente porque no te enteras. Así que es importantísimo que te hagas el hábito de leer todos los estados de cuenta mes con mes de tus tarjetas de crédito. Error número 5. Hacer disposiciones de efectivo de tu tarjeta de crédito. Esto es un error gravísimo. Aunque puedes disponer de dinero de tu tarjeta de crédito jamás lo hagas. El precio que vas a pagar es muy alto porque además la tasa de interés es la más elevada y además es probable que incurras en otro gasto que suelen hacer las tarjetas de crédito cobrándote el 5% de ese dinero que sacaste en efectivo. Error número 6. Utilizar todo tu límite crediticio. Si tú estás utilizando el límite total de tu tarjeta de crédito, lo que tú estás haciendo es encendiendo el foco rojo, encendiendo todas las alarmas, avisándole a todas las instituciones financieras que tú no eres capaz de manejar un crédito de manera inteligente y que dependes de ese crédito contrario a lo que muchos pensaban. Es más, yo me incluyo como una de esas personas que ignoraba este error y que pensaba que si una tarjeta de crédito que me habían dado por mil dólares y yo utilizaba los mil dólares, el banco iba a estar muy feliz porque yo pagaba puntualmente. Y esto no es así. Si tú estás utilizando el total de tu límite de crédito, tu puntuación de crédito disminuye muchísimo porque lo que estás haciendo es deber la totalidad a cada una de las instituciones. Y esto para las instituciones financieras es un gravísimo peligro porque mientras más endeudado estés, menos capacidad de pago vas a tener. La tasa de utilización es muy importante. Mientras mayor sea la tasa de utilización, menor será tu puntuación. Mientras menor sea la tasa de utilización, mayor será tu puntuación. Es importante hacerle saber a las instituciones financieras que tú, aunque tienes todo ese crédito disponible, no lo usas. Y si tú de pronto consideras que el límite crediticio que te están dando no es suficiente, pide un aumento. Te recomiendo que al momento que hagas una petición de aumento sea precisamente cuando menos dinero debas. Es más, cada vez que la dejes en ceros puedes pedir un aumento. Mientras tú le debas al banco va a ser difícil que te den este aumento. Pero además debes tener mucho cuidado y ser muy precavido. Cada vez que solicitas un aumento de crédito, esto envía una alerta al buro de crédito. Por cada alerta o solicitud de información al buro de crédito, tu puntuación disminuye porque significa que tú estás buscando muchos créditos. Y esto es precisamente lo que nos lleva al último punto que es solicitar tarjetas de crédito con demasiada frecuencia. Cada vez que solicitas una tarjeta de crédito, se envía una solicitud al buro de crédito pidiendo información. Y cada vez que se hace esta solicitud, tu puntuación baja. Cuantas más consultas hagas en un periodo de tiempo, mayor será el riesgo considerado por las instituciones financieras. Lo ideal es no hacerlo, pero si lo vas a hacer, hazlo solo una vez cada seis meses. Esto es importantísimo. Y el último es un hack súper importante. Nunca canceles una tarjeta de crédito. Te voy a decir por qué y esto lo supe yo demasiado tarde y tuve que pagar las consecuencias. Primero que nada, cancelar un crédito no es tan sencillo como cortar tu tarjeta de crédito con las tejeras y tirarla a la basura. Es mucho más profundo que eso. Te voy a explicar cómo funciona esto de cancelar una tarjeta de crédito. Vamos a suponer que tienes dos tarjetas de crédito como estas. Una es American Express con la que llevas siete años y la otra es de una tienda departamental con la que llevas apenas dos años. Y lo que haces es cancelar American Express porque te cayeron mal y ahora solamente te quedas con la de dos años. Lo que has hecho es disminuir tu antigüedad dentro del sistema financiero y solamente te quedas con una antigüedad de dos años. Para que quede claro, te lo voy a explicar con peras y con manzanas. Si tú tienes una tarjeta, una única tarjeta con la que llevas cinco años, tu antigüedad es de cinco años. Esa es tu edad financiera ante las instituciones bancarias y financieras. Pero si tú solicitas otra tarjeta, esa antigüedad ahora se divide en dos. Ahora tu edad es de sólo 2.5 años. Esa es tu nueva antigüedad. Por eso, si tú cancelas la de cinco años, te quedas sólo con la de dos. Y ahora tu antigüedad es de sólo de dos años. Si no te cobran anualidad o si esta es muy bajita, no se recomienda cancelar ninguna tarjeta de crédito. Pero si la anualidad es demasiado costosa y los beneficios ni siquiera son suficientes como para cubrir esta anualidad, bueno, allí sí valdría la pena cancelarla. Pero ten en cuenta que esto puede afectar seriamente tu antigüedad. Y con los puntos que te acabo de compartir el día de hoy, estoy seguro que ya vas a poder utilizar inteligentemente estas herramientas. Porque uno puede utilizar dinero del banco y no pagar ni un solo peso de intereses. Que de eso se trata. Y si quieres profundizar aún más sobre cómo funcionan los bancos, aquí te voy a dejar un video sensacional que son los secretos que los bancos no quieren que sepas. Te lo recomiendo mucho. Es garantía César Davian. Simplemente dale click aquí.